¿Cuántos sándwiches te doy? ¿Cómo? Sí, me imagino que viniste aquí por algo de comer para ti y tu familia. Sí, sí, perdón. Es que sigo sin creer que estemos pasando por esto. De un momento a otro perdimos todo. Es volver a empezar y no sabemos por dónde ni qué hacer. Entiendo, porque todos estamos pasando por la misma situación. Pero ahorita es cuando tenemos que tener más ánimo. ¿Cómo? Estamos viviendo en la calle. Antes que nada debemos agradecer que estamos vivos y que no estamos atrapados en los escombros como otros. Lo demás es material y ya poco a poco lo iremos recuperando. Quisiera ver las cosas como lo haces tú, pero no es tan fácil. Lo sé, pero no olvides que no estás sola. Puedes contar conmigo para lo que necesites. Soy Francisco. Lo sé, eres muy conocido en el edificio. Ah, caray, ¿esa no me la sabía? Pues ya ves que sí eres popular. Y no solo por tu historia de cuando eras un bebé, sino también porque te llevas muy bien con todos. Por eso todos te hicimos caso cuando nos empezaste a organizar. Eso lo hubiera hecho cualquiera, no es para tanto. Pero nadie lo hizo hasta que tú tomaste la iniciativa. Pero todos estamos cooperando para estar lo mejor posible. Y estoy seguro que lo vamos a estar. Aún no sé cuándo, pero hay que esperar ese momento con una sonrisa. Voy a tratar. Además, cuando sonrieste es más bonita. Gracias. ¿Qué te parece si te ayudo a llevar el desayuno a tu tienda y vamos platicando en el camino para conocerlos mejor? Porque muy popular y todo, pero no nos conocíamos. Ahí le encargo, doña Queta. Nomás le ayudo a mi nueva amiga y regreso, ¿sale? Claro. Órale, ¿qué se les perdió? JJ, no hagas olas o te vamos a acabar. Eso está por verse. ¡Suéltame, suéltame! Te dije que te íbamos a quebrar, hoy te mueres. ¡Gracias! 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 ¡Vecinos, vecinos, ayuda! ¡Nos quieren robar! ¡Estos malditos nos quieren robar por gente como ellos nos salimos adelante! ¡Deben ser la patrulla! Bien, pues hemos terminado de evaluar su edificio y lamentablemente lo vamos a tener que demoler. A ver, no, por favor, tranquilos. Por favor, tranquilos. Entiendo que quieren conservar sus departamentos, pero la decisión que estamos tomando es por su propia seguridad. Yo lo entiendo, pero... ¿Y qué va a pasar con nuestras cosas? Todo lo que tenemos se quedó en nuestros departamentos. Vamos a ver la manera de que puedan sacar todo lo que puedan, pero de una manera organizada, por favor. ¿Pero eso cuándo va a ser? Lo primero que tenemos que hacer es apuntalar el edificio. Sí, apuntalar el edificio. ¿Dese cuenta que no nos está tocando la peor parte? Nos estamos quedando sin nada. Ya ve que la otra vez aún estando en la calle nos querían saquear. Lo sé, lo sé. Es por eso que la policía se encargará de montar guardias para que así tanto el edificio como el campamento no vayan a ser víctimas de la rapiña. Pero hemos sido pacientes, pero no nos da muchas esperanzas, licenciado. Además, no nos ha dicho qué es lo que va a pasar con nuestra propiedad. A ver, tranquilos, ya veremos eso. Todos deben de estar muy pacientes, por favor. Recuerden que en la ciudad hay muchas personas bajo las mismas circunstancias que ustedes y a todas las debemos de apoyar. A ver, por favor, ya es todo lo que les tenemos que decir. Por favor, gracias. Esto está de la fregada. Los días pasan y pasan y seguimos en la misma situación. Al menos ya nos cumplieron lo de apuntarle al edificio para que no se termine de caer. Pues sí, pero es que ni siquiera hemos podido sacar nuestras cosas. Y gracias a ti que nos conseguiste el espacio en el deportivo para bañarnos, hemos tenido decente higiene, pero en serio, parecemos retratos con la misma ropa. Y no solo la misma ropa. Tenemos cosas que quizá no valgan mucho, pero para nosotros son muy importantes. Sí, en eso tienes razón. Mi mamá no deja de lamentar que no ha podido recuperar su virgencita de Guadalú. Pues algo tenemos que hacer, ¿no? Y lo vamos a hacer. Y ustedes me van a ayudar. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues aquí cumpliendo con la obligación. Y lo agradecemos muchísimo, por eso les trajimos un poquito de café. Ah, pues muchas gracias. Gracias, gracias. Y también un poco de pan para que tengan algo en el estómago. Ah, pues doblemente gracias, porque a estas horas ya da un hambre. Sí, si no les molesta, podemos tomar el café con ustedes y platicamos y no se aburren tanto. Muchas gracias. Tú ve por tus cosas y las de Regina. Yo recojo las mías y las de Ivette y nos vemos aquí en 10 minutos, ¿ok? Sí, está bien. No puede ser. Aquí crecí. Ahorita le tuve que parar. Pero un día me voy a graduar. Tú menos que nada te me puedes olvidar, mi morenita. Si nos haces tanta falta a mi mamá y a todos los que estamos en el campamento. Mi virgencita de Guadalupe. Ay, gracias. Gracias, mi hijo. Ya me puedo sentir un poco más tranquila. No sé si regañarte o agradecerte por lo que hiciste. Es muy peligroso entrar al edificio en estos momentos. Yo sé, papá, pero tuve mucho cuidado. Además, recuerda que las autoridades ya la apuntalaron para hacerlo más seguro. Pero no deja de ser un riesgo. Tu papá tiene razón. Un riesgo que valió la pena. Con tal de ver tu carita de felicidad cuando tuviste a tu virgencita en tus manos. La voy a poner aquí para que siempre nos acompañe. Lo mejor será que la empaques con todas tus cosas, mamá. Pero, ¿y eso por qué? Porque lo he estado pensando y lo mejor es que se vayan con la familia de mi papá Morelos. De seguro ahí los van a recibir con los brazos abiertos. ¿Cómo crees que nos vamos a ir? Tenemos que ver qué va a pasar con el departamento. Eso yo me encargo. Pero no está bien que ustedes estén pasando penurias teniendo dónde ir. ¿Y tú? Yo me voy a quedar aquí. Me tengo que hacer cargo. Todavía tenemos mucho por hacer y no podemos descuidarlo. Pero, hijo. Por favor, mamá. Es que no... Yo tampoco quisiera separarme de ustedes. Pero es lo mejor. Váyanse. Yo les voy a estar hablando todos los días para que estén tranquilos. Está bien. Te vamos a acercar. Pero te voy a dejar a mi virgencita de Guadalupe para que te cuide y me la vas a dar cuando volvamos a estar juntos. Sí, mamá. Ay, hijo. Toma, campeón. ¡Fijoles! Todo lo que conseguiste está muy rico y ya podemos comer mejor. Gracias. No creas. Ya le batallo porque las personas ya no nos apoyen igual. Pero vale la pena por verlos a ustedes bien. Eres tan bueno, Francisco. No sé cómo no habíamos coincidido antes. Y eso que aún no conoces todas mis cualidades. Voy con doña Queta por más frijolitos. Ey, vete. Despierta. ¿Ok? ¿Te lo vas a desgastar nada más de verlo? Es que es tan bueno que no deja de llamar la atención. Es obvio que te encanta. No, ¿qué dices? Pues lo que es obvio. Digo, los dos echan miraditas, pero ninguno se anima. Muchas gracias, doña Queta. De nada, mijo. ¿Está bien? ¿Cómo se puede estar bien estando tantos días en este lugar? Hiciste muy bien en mandar a tus papás a Morelos para que no estén viviendo todo esto. No lo creas, sí los extraño. Pero sé que aunque no estemos juntos, ellos están mejor. Y usted no se desanime. No ha sido fácil, pero las cosas van a mejorar. ¿Ya usted lo ve? Estamos un poco mejor que antes. Gracias a ti que no dejas de ver por todos. La miedo es más fácil que te dé la nostalgia. Y no dejas de pensar en todo lo que se quedó en mi departamento. Ahí están las fotos de cuando nació mi nieta y de su bautizo. La entiendo. Son recuerdos que no se van a recuperar tan fácilmente. Más bien que nunca voy a recuperar. En esas fotos se ve la felicidad de mi finada hija cuando estaba bautizando a su niña. Sé que tengo que hacerme a la idea de que ya no lo voy a recuperar, pero cuesta tanto trabajo. No lo creas, doña Queta. Hay veces que la vida nos da buenas sorpresas y en una de esas usted recupera esas fotos. Me llevo mi cucharon, ¿eh? Sí, mi hijo. Sí, aquí estás. Sí. 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 Con esto, doña Queta va a poder estar más tranquila. Ey, 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 las manos donde las vea. ¿Pero por qué? Yo vivo aquí. No, no, no. Ahora sí te vas a pasar un buen en la casa, el toquatero. Es que te va a ser el toquatero. Eso te lo aseguro. Ustedes están cometiendo un gran error. Francisco no se estaba robando nada. Los policías lo encontraron sacando cosas de su edificio. No sé por qué lo defienden. Porque lo conocemos y sabemos que no es capaz de eso. Pues ya ven que se equivocan. Ese hombre fue encontrado con una maleta llena de cosas. Y según ustedes, ¿qué fue lo que se robó? Aquí está. Estamos por revisar la evidencia. Oiga, no podía hacer eso. Todo esto es mío. Así que fue su departamento el que entró a robar. No, señor. No entró a robar. Yo le dije a Francisco que quería recuperar mis recuerdos y él entró al departamento a devolvermelos. No puede encerrar a un muchacho tan, tan bueno como él que lo único que hizo fue darle un poco de tranquilidad a esta pobre vieja. Está bien, ya déjelo. yo no me quejo de nada, virgencita de Guadalupe. Sé que hice mal al entrar al edificio escondidas y a plena luz del día, pero se me partió el corazón al ver la tristeza de doña Queta. ¿Qué situación tan difícil estamos viviendo los damnificados, Morenita? Por eso te pido por todos los afectados del sismo que podamos salir adelante y que podamos tener un lugar donde reunirnos con nuestros seres queridos y podamos seguir juntos como familia. ¡Ay, ya sí tardaron mucho! ¿Qué estará pasando? No lo sé. Debimos ir a la delegación para apoyar a Francisco. No, pero ya ves que la mayoría se fueron con ellos y teníamos que cuidar el campamento. No sé por qué a Francisco se le ocurrió entrar de día al edificio. No entiendo. Ay, Dios. Ojalá y todo esté bien. Espera. ¡Miren quién llegó! Ya llegó Francisco. Gracias a la virgencita que te dejaron salir. No tenía por qué detenerme. Yo no cometí ningún delito. Solo entré a recoger unas cosas a casa de doña Queta. Ay, no sabes lo agradecida que estoy. Mira, hija, nos recuperó el álbum de tu mamá. Muchísimas gracias. De verdad, este álbum es mi mayor tesoro. Es que Francisco es de oro y siempre va a ser hasta lo imposible por el bien de los demás. Ay, nada más ustedes se hacen tontos, de verdad. Ya todos nos dimos cuenta que se traen en un ala, ¿verdad? Ay, no. No, no. Ya te dios. Sí. Cuidado. Ya, dime qué pasa. ¿Por qué tanto misterio? Ahorita vas a ver, tranquila. Ay, qué nervios. Ya vine. ¡Sorpresa! Francisco, qué bonito detalle. Yo quisiera darte algo mejor, pero ya sabes cómo está la cosa. Para mí está perfecto. No necesito nada más. Bueno, quise darte esta sorpresa porque es cierto lo que dicen los demás. Desde que te vi, he sentido algo por ti y si no te dije nada antes fue porque nunca pensé que te fueras a fijar en mí. ¿Y cómo no lo iba a ser si eres un hombre maravilloso? Pues no seré mala persona, pero de lo que sí estoy seguro es que no soy un galán de telenovela. Pero es tu gran corazón lo que hace que me fije en ti. Entonces, ¿si aceptas andar conmigo? Claro que sí. Estoy segura que a tu lado voy a encontrar la felicidad que siempre he querido. ¡Suscríbete! En estos libros debo de encontrar algo que nos ayude a salir de esta situación. Hola. Te traje un poco de café. Sé que estás trabajando por el bien de todos los del campamento y quiero ayudarte, aunque sea con un café. Tu presencia y saber que contigo puedo tener un futuro, eso es lo que me motiva. Bueno, también que regresen mis papás y que todos recuperemos lo que con tantos sacrificios hemos logrado. Ya verás que así será. Lo vas a lograr. No por nada eres el niño milagro. ¡Claro! ¿Cómo no lo vi antes? ¿Qué? ¿Qué no viste? Una forma de ayudarnos es hacer una asociación civil. ¿Pero cómo nos ayudaría una asociación civil? Con la asociación civil podemos buscar los fondos necesarios para echar a andar la recuperación de nuestro edificio. Es una muy buena idea. ¿Sabes qué? ¿Qué cuentas conmigo? Estoy segura que esto va a ser un gran comienzo. ¿Qué cuentas conmigo? ¡Sí! ¡Gracias! 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 Es una forma de agradecerte todo lo que has hecho por nosotros. Ahora entendemos por qué te dicen el niño milagro. No solo porque eres un sobreviviente de dos grandes sismos, sino también porque cuando estamos a tu lado siempre tuvimos esperanza y no perdimos la fe. Pues muchas gracias. Y de una vez les digo, pueden contar conmigo cuando ya sea todo un abogado. Eso no tienes por qué decirlo, ya lo sabemos. Todos los días nos demostraste que eres alguien solidario y dispuesto a ayudar. Los fenómenos naturales como los sismos no se pueden predecir, pero de lo que sí podemos estar seguros es que si son de gran magnitud van a dejar desastre y dolor. Por eso debemos hacer conciencia de las recomendaciones que nos hace Protección Civil para antes, durante y después de un sismo. Y si alguna vez volvemos a enfrentar una situación de tal magnitud, no dejemos de ser solidarios con las personas que nos necesitan. Porque gracias a esa solidaridad que caracteriza a los mexicanos, es que existen los Niño Milagro. El 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 Niño Milagro. ¡Suscríbete! 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 Daniela. Dígame, ¿cuál es el domicilio? Calle... Calle de Sempoala. Número 64, departamento 3. Ya vamos para allá. ¿Cuál es su nombre? Vamos a la cámara. Rápido. Rápido, ¿cuál es el domicilio? Ya no hay nada que hacer. Está muerto. ¿Qué pasa, Norma? Creo que está embarazada. Rápido.